La Cámara de la Cámara 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 la Cámara de la Cámara El bacon está ya casi hecho Sí, el bacon sí Está ahí, aquí, echa el arroz Tranquilo que esto va a estar ¿Quieres? ¿Se lo tiene esto? ¿Cómo se hace? ¿Qué pasa? ¿Para dónde pones el vídeo para que te vea? ¡Ni de coña! ¡Ama, que no soy yo! Todo para reposar Para reposar la comida ¡Ay, ay, ay! Mira aquellas chicas en las colores de Betis Mira la música, ya Mira que ya lo van a hacer, van a hacer pan, esto, para penársela Lo sé, no es en cuesta de... ¿Qué es lo peor? Voy a partir de la noche ¿Qué es lo peor? ¿No? Bien, estoy de aquí ¿Lo peor en la televisión? ¿Vas aquí? ¿Vas aquí? ¿Tú? ¿Tú? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¿Qué marido tiene esta señora?! ¡Almar! ¡¿Hagas algo para beber?! ¡Vuelve, que te saquen que luego te sacan de culo, chicos! ¡Que me coge, que me coge! ¡Vamos, a cerrar con la punta de la polla! ¡Deja la cámara! No, calla que después te voy a conducir ¡Ai va! ¡Ponte, ponte que te van a ingotar! ¡No, no, 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 no! Ahora ha llegado la más hermosa, mira. Como yo digo, como yo digo, mira, la muerte de Dios nosotra. Un poquitín, un poquitín más. Deja solo, ¿eh? ¡Gracias!